Hola Andrea Hola Hola cabezón Chistosa, ¿no? Ya, ya se viene la Navidad ¿Qué has pedido tu regalo a Papá Noel? Ya le dije, ya dije, pero no tengo que decir ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decir? A ver, dinos ¿Te digo? No, dime por qué no puedes decir Lo que dije es el Pokémon que... No, yo te estoy diciendo que me digas tu deseo, no Que me digas por qué no me tienes que decir ¿Por qué? Porque si no, ¿qué? Porque vas a oír y vas a escuchar y también vas a querer ¿Esto vas a querer tu regalo? Un pericotito, así chiquito y bonito Ya, ¿eso vas a querer tu regalo de Navidad? Pues ratoncito te dijo puto mismo Sí, ¿no? Chistosa Ya, dinos, ¿qué vas a querer? En Papá Noel que te regale Quiero que me regale un Pokémon Un Pokémon vivo de carne Un Pokémon vivo de juguete Un Pokémon vivo de juguete Ya A ver, dinos, ¿qué tipo de Pokémon a ver te gusta? Primero Seikyune Seikyune, ya, ¿qué será Seikyune ya? Luego Entei Luego Un Entei, ¿un celular Entei? Ya Entei Ah, ya, un Entei, ya Después Un Raikou Un Raikou, ¿qué será un Raikou? Un Rayo será, ya Raikou Ya, Raikou Ya, ¿eso nomás? Y también otro más ¿Otro más como qué? Es como un Pokémon legendario ¿Un Pokémon legendario? Uh-huh Ya ¿Qué? ¿Dónde vive? ¿Cuál? El Pokémon legendario Es grande Grande Y es color morado Morado Tómate, pericote Y es Y su cola Pero no topes tu cara, mira, cuántas están grabadas de tu cara Y su cola es color negro ¿Su cola es color negro? Uh-huh Ya, ese de Pokémon, ¿de qué es? ¿Cómo se llama o de qué es? No, ¿cómo se llama, me dijiste? Ajá, sí te dije cómo se llama ¿Cómo qué chistosa? Se llama Poc Poc Ajá Ya Mentira, no existe ese Pokémon Yo me estás engañando, ¿no? Tampoco que tú conoces los Pokémon, ¿no? Yo no sé, pues Ya, ¿un qué? No te escucho Un Ibi Ya Un Ibi Y un Yolteon Y un Yolteon Y un Flareon Y un Flareon Y un Flareon, ¿y qué más? Y un Vaporeon Y un Vaporeon Y un Glaceon Y un Geodude, ¿qué quiere? Glaceon 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 ¿Cuál será Glaceon? Ese Pokémon es nuevo que han inventado, según Ese que evoluciona ahí Y luego Leafeon Leafeon, a su madre, todos terminan en Fion Glaceon Y luego Luego Un Espeon Un Espeon, ya Y un Ubreon Y un Ubreon Y acá está el Ubreon Ahí está el Ubreon A ver, enseña acá Enseña el Ubreon ¿Cómo es el Ubreon? A ver Y también un ¿Cómo es este Pokémon? Y también un Silveon Así es ¿Cuál es el poder de este Pokémon? No sé ¿Cómo se llama? Ubreon ¡Poder Ubreon! Ya Habla tu Pokémon Ya Eso vas a querer Para Navidad, ¿no? Sí Este es tu Pokémon Que en la noche te persigue En tus sueños Ya, bueno Ya conversamos acerca de los Pokémones Ya ¿Quién es un Popó? ¡Miren su cara de Papa! ¿Cuál cara de Papa hoy, chistosa? ¡Tu cara de Papa! Sí, no Te burlas de mí, ¿no? Ella es una niña muy malcriada Le gusta decir malas palabras ¡No! ¿Dónde habrá aprendido eso? ¿Quién la habrá enseñado? No No, yo no dije malas palabras Sí Ella dice que decir la palabra maldito Es una palabra mala ¡No! ¿Quién la habrá enseñado ella? ¡Mentiroso! Sí, así me contaste tú No Sí, eso me dijiste Pero, ¿y tú dijiste esa otra mala palabra que no se dice? No, yo no digo malas palabras Tú dijiste una mala palabra A ver, ¿qué palabra dije? Que no me acuerdo Tú dijiste cuando estaba jugando Mario Norte y perdías A ver, ¿qué dije? ¿Qué dijiste? Dije ¡Uy! Me caí, así dije ¿No? Sí No A ver, ¿qué dije entonces? Dijiste una mala palabra Pero, ¿cuál es la mala palabra? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La computadora perdió, pero así dije ¿O no? No ¿No? No Y a veces Pericota dice que no Sí, dijo que sí Yeah Ya no se hablan malas palabras Solamente Solamente A veces cuando uno juega Así pierdes y te da cólera Entonces dice malas palabras Pero No se dicen malas palabras Cuando lo dice de Así con cólera Con odio Así otra persona Papi Es una emoción Papi ¿Qué? Dime Yo tenía un peluche de Ibi ¿Dónde está? Por ahí debe estar guardado No está O de repente Lucy se lo comió ¿Por qué? Pero mira acá ¿Por qué está Lucy? De repente estoy diciendo No estoy asegurando ¿Has buscado? No ¿Y si no ha buscado ¿Cómo lo vas a encontrar? Ayúdame No Ahorita ya no es noche Ya vamos a dormir Son las doce ya Más la una ya Ya bueno Este fue un video chistoso Con Andrea Y ahí viene la abuela A molestar Ya Hasta luego amigos Despídete Andrea Ya cara de mi papá Si estás estaría Me pare molestando ¿No? Hasta luego Hasta luego cara de papá Ya chistosada Vamos a ver el link No 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 No